Este viernes, la temperatura oscilará entre los 14 y los 24 grados centígrados con una probabilidad de lluvia de un 60% y la presencia de tormenta eléctrica. Pronóstico para los municipios este viernes. En Guimilpan, la temperatura será variable entre 11 y 22 grados centígrados, con un 60% de posibilidad de lluvia ligera. En Tolimán, se espera un día con temperatura variable entre 14 y 25 grados centígrados y una elevada posibilidad de lluvia ligera. Arroyo seco. Mínima de 18 grados centígrados y máxima de 25 grados, con un pronóstico de lluvia ligera hasta de un 90%. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Sábado. Mínima de 14 grados centígrados y máxima de 27 grados, con fuerte probabilidad de lluvia moderada de un 70%. Domingo. La temperatura será variable entre los 13 y 26 grados, con cielo despejado y una tarde calurosa pero agradable. Y el lunes por la mañana se espera una mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 25 por la tarde, con un 50% de posibilidad de lluvia ligera.